De las tres S's, que son saliva, sudor y muchas suelas de zapato. Es una campaña al viejo estilo, una campaña que retoma lo que somos los panistas. A mi partido no le doy tiempo compartido, el ratito que me sobre, un sábado, un domingo, o a ver cuándo puedo encontrar tiempo para el partido. Estoy de tiempo completo, en cuerpo y alma, recorriendo al país, a todas las entidades federativas. Y tengo tiempo y por eso, en vez de hacer actos de muchísimos militantes, que luego es difícil estar en contacto con ellos, divido y hago muchos eventos. Y eso me permite, además, algo que también es muy panista, estar cerca de la militancia. En los eventos que voy a acudir, son eventos abiertos a la militancia en el doble sentido de la palabra. Abiertos porque cualquiera puede participar, pero abiertos también porque tienen intervenciones. No solamente vengo a ser escuchado, por el contrario, vengo a escuchar. Su opinión sobre la visita que tuvo el día de ayer, Josefina Vázquez Mota, donde llena un auditorio, tiene el territorio de otro aspirante a la presencia de la República, y en un acto donde se evidencia el derroche de recursos públicos. Diferencias son evidentes de nuestros eventos. Voy a tener muchos eventos a lo largo de estos días aquí en Jalisco, no solamente uno. En esos eventos voy a estar muy cerca de la militancia. La militancia va a hablar. En un evento multitudinario, pues la militancia no tiene voz. Los eventos son eventos los que voy a realizar muy alteros, en donde las aportaciones de los militantes de Ocoplan, de Ciudad Guzmán, de aquí de Guadalajara, pues van a ayudar a sufragar los gastos, que son pocos, pero de cualquier manera pocos, de mejor manera compartidos. Sacan a relucir ustedes los resultados de las encuestas, pues el gobernador de Jalisco dice que él no gana encuestas, pero que sí gana elecciones. ¿Cuál sería su respuesta a este? Mire, las encuestas no son ni deben ser objeto de debate. Simplemente pues nos dan un curso, un curso a seguir. Y para mí lo que es importante es eso, que van marcando un curso correcto, que la militancia le está gustando la manera como estoy hablando, como estoy comunicando, como estoy haciendo las cosas con consistencia. Desde que pedí licencia, desde que dediqué de lleno al partido, y esto está teniendo buenas respuestas en las encuestas. Bien, pero la encuesta que a mí más me preocupa, no es la encuesta personal, es la encuesta de mi partido. Y por eso es la etapa del fortalecimiento del PAN, porque necesitamos fortalecer al partido, necesitamos ver precisamente todos estos tropiezos que hemos tenido en las últimas elecciones en distintos estados de la República, y sacar adelante al PAN. Ahí es donde yo ubico lo de las encuestas. No fue una ilusión el hecho que coordinaran las campañas de los senadores de Acción Nacional en el 2006. Y le informo que esa fue la mejor campaña, la que me tocó a mí coordenar y hacerme responsable. Ganamos el 40% de la elección, por mucho. En el 2006 fue la mejor campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!